Este sábado a contar de las 18 horas, Provincial Talagante recibirá Deportivo La Granja en el marco de la sexta fecha de la zona centro del campeonato de tercera división B. Un gran aliciente para los jugadores talagantinos fue el triunfo durante el fin de semana pasado ante Pirque. Mientras tanto, el técnico Cristian Mora quedó conforme con lo realizado. La verdad que bastante conforme de lo que habíamos hecho anteriormente, eran solamente momentos futbolísticos y yo creo que el partido frente a Pirque fue completamente distinto. Fue de principio a fin, un buen ritmo. La forma en que también supimos recuperarnos del 1-0 transitorio nos llevó a dar un buen resultado y a mantener un buen rendimiento y eso fue lo que me dejó más contento. ¿Se logró plasmar todo lo que se venía realizando en los entrenamientos y en los partidos anteriores? Sí, hicimos muchas jugadas, muchos juegos asociados, jugar por las bandas. En realidad, como te digo, muy contento porque el equipo poco a poco se está adaptando a la idea del juego. Todo en la misma sintonía, no puntos bajos, que eso fue lo que más destaco. Y también en cuanto al... nos falta por ahí un poco la última jugada, el último pase para acrecentar o generarnos más oportunidades. Nos generamos bastante, pero nos falta la concreción, el detalle final. Pero me quedo también con la cantidad de goles que hicimos que nos fue menor. Cuatro goles no es fácil hacer, hay que generarse las ocasiones y en esta oportunidad lo hicimos de muy buena forma, goles de muy buena factura. Destacó además la entrega y la actitud de sus jugadores respecto a otros partidos en que comenzaban abajo en el marcador. Uno no puede predecir lo que viene semana a semana, pero sí la entrega, la actitud que tuvimos fue muy distinta a los otros partidos. No hubo por ahí bajones futbolísticos, desconcentraciones que en algún momento de los partidos anteriores nos hacían prácticamente ser muy débiles psicológicamente. Y eso al final nos fue dando otra cosa. Y ese plus yo creo que es el que logramos mantener durante gran parte del partido frente a Pirke. Ahora ya se viene otro partido en calidad de local con la granja. Sí, yo creo que ese es el desafío que tenemos, el poder responder a nuestra gente y a nosotros mismos. Y eso yo creo que depende único y exclusivamente de lo que podamos hacer este fin de semana. Sabemos que no va a ser fácil tampoco. Sabemos que los equipos nos juegan de una forma ya definida. Y nosotros seguir con la misma forma, con la idea que tenemos de juego asociado, de jugar a dos toques. Y en la forma dinámica yo creo que nos va a dar muy buenos resultados en el mediano o corto plazo. El técnico Cristian Mora no podrá contar con Miguel Barrientos por lesión. De esta forma la probable alineación sería con Javier Flores, Ilan Fuentes, Matías Quintana, José Carlos Silva, Sebastián Muñoz, Cristian Romero, Nicolás Vázquez, Claudio Bravo, Eduardo Peña y Lillo, Fabián Calderón y Franco Pérez. Deportivo La Granja, el rival de este fin de semana tiene siete puntos y se ubica en el séptimo lugar.